¡Papi, yo quiero ser altista! Pero como altista, si viera, acuérdate que tú no tienes la voz Eh, mira, papi, yo tengo la... Yo tengo la... Oh, yo tengo la voz Yo, papi, y usted no me creyó Ahora, el que lo mantiene soy yo Jeje, el que lo mantiene soy yo Yo lo mantengo y eso usted lo sabe Después que soy altista, usted lo coge suave Pago la luz, también pago el cable ¿Usted tiene esto? Le compro un jarabe Le compro un jarabe Y después que soy altista, usted lo coge suave Entonces su vida a mí me mantiene Tiene, 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 tiene Déjame decirte que casa tú no tienes Tiene, 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 tiene Tú no tienes casa, es mejor que tú te calles Para que tu ropa no la encuentres en la calle No te voy a hablar mucho para no darte detalles Y donde tú me veas, es mejor que tú te vayas Ya, papi, te metes un buen sueño, ese altista Yo que tengo la voz Yo 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 tengo la voz Yey, si hubiera de este lado Jeje, y como te digo a ti Paco Paco, me no estás poniendo ni uno últimamente Tú diciendo esos secretos míos Así no vamos a arreglar las cosas Nunca, nunca En lo que tú y yo resolvemos este problema Vamos a dejar a las mujeres que bailen Bueno, si tú lo dices Yo tengo la voz Yo tengo la voz Ay, Dios, pavo Yo tengo la voz Ay, caramba, se me olvidó algo Al Improduce Me voy, me voy Si hubiera Sigo, nigga, cubanos Yo tengo la voz Eso, yo tengo la voz De ser domina Y yo